¡Hola, hola! Soy Padre Adam. ¡Ya regresé de México con los sirios bendecidos exorcizados! Y esta es la última llamada que te pidas tu sirio bendecido exorcizado para que te llegue antes del calor del verano. Tenemos unos días del frío, un regalo de Dios, para que yo te pueda mandar tu sirio bendecido y exorcizado. Y los sirios te los puedes pedir en adamcotas.com, mi sitio del internet. Allá está un botoncito que apachuras que dice ordenar artículos religiosos. Vaya y pida mi sirio bendecido exorcizado en tu casa antes de que el calor no permita a nosotros mandarte los sirios bendecidos exorcizados. Porque se derritan la serra de abeja. Estos son sirios compuestos de la serra de abeja. Entonces se derritan muy fácilmente en el calor. Pida tu sirio en adamcotas.com. Si tienes preguntas, por favor, texteame a 702-273-8679. Tú texteame con tus preguntas, pregúntame preguntas y yo te respondo con respuestas a 702-273-8679. Si te asusta en la casa, si sientes malas vibras, mala energía, si hay depresión, hay pleitos, no hay nada tan bueno para desentoxicar, desembrujar a tu casa como el sirio bendecido y exorcizado. Estos sirios que acabo yo de traer de México, arriba México, para todos ustedes están disponibles en mi sitio del internet adamcotas.com. Están también los rosarios de San Benito con la medalla bendecida exorcizada. Pulseras de San Benito, bendecidas, exorcizadas, está todo. Cruces de San Benito, bendecidas, exorcizadas, con la medalla milagrosa, poderosa de San Benito, todo está en adamcotas.com. Vayan y pidan ustedes antes de que el calor ya no me permita mandarles los sirios bendecidos exorcizados.